Circunstancias dadas, dadas las circunstancias El Huerto Records, me prometí no grabar todo el año Contento por su talento emitido Pero me doy cuenta de todo lo que han mentido Por representar a mi país, no saben dónde me he metido Y a pesar del ingreído, me han recibido Dicen, entre ustedes que son buenos Pero rapean como chilenos Y yo critico tu huevada, no critico tu empeño Desde hace rato soy el dueño Del flow más junkie de Quito Dices que te gusta el delito Pero eres un bobo chamito Y digamos que hasta bonito Me he pelado mucho Helltide Pico A esa mierda a mi si adicto Llegar a ser el mejor escritor Pero tengo que ser más estricto De tanta güey ya tengo el labor del destructor Y prefiero el cuerpo de Lucky no de Thor Amigo, yo no creo en nadie primor En la calle me enseñaron del valor Como traen fuego, me convierto en extintor Consejo, aléjate de mí por favor El que lleva la vuelta y el que a la vuelta la lleva Es como en la selva el león con la llena En la explicación este cabroncito haciendo un tema Espero entienda hip hop en zonas que queman Rela como Charles Chaplin Coronamos la vuelta y nos pasamos a vivir en el monaco en Medellín Tú te la pasas metido en el gym Yo viviéndome donde la vida es extreme La misma merma en another team Pero juramos lo mismo rapear hasta el fin 2-0-0 lo que sea Como ustedes me vale, me vale, me vale, me vale